Ahí los van Maneita, aquí no dormimos, confesiones con Pajul Billetes gastamos gracias al trabajo, hay pa' nuestros gustos Vestimos de marca, Fendi Valenciaga, nos gustan los lujos Siempre bien vestidos y con buen estilo, no todo es trabajo También nos divertimos Cuando el solecito está calientito, nos vamos para Tijuana No hay quien nos detenga y llevamos llena la hielera con heladas Con los empresarios pasamos buen rato, canaps, trocas, racers Con finos zapatos Y pisos de Copa Junior Y vámonos de rita con los empresarios Y ya se la saben, puro DJ Túneles y rutas, así se disfruta el fin de semana Aquí no dormimos, el fiestón seguimos hasta la mañana Con bellas mujeres y música en vivo Grupo codiciado y también los primos Ya nos despedimos en San Bernardino Aquí no es donde radicamos, camisa de cholos Saludos a todos los que andan ambientados Mañana hay trabajo y no nos rajamos En una semana aquí nos miramos Libra Music EDG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!